Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, que el juego contra México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, la Selección Mexicana de Fútbol se enfrenta a Estados Unidos en partido correspondiente a la CONCACAF Nations League. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la Selección Mexicana de Fútbol vencerá y además goleará a Estados Unidos. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, la Selección Mexicana de Fútbol se mide ante Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así es cracks, ya llegamos a esta etapa de las semifinales, y bueno, la Selección de México se enfrenta a Estados Unidos en cancha del estadio All-Gian Stadium en Las Vegas, Nevada. Y bueno, cracks, este partidazo se va a jugar este juevesito, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes cracks no se lo pierdan. Así es amigos, estos dos equipos se enfrentarán al ganador entre Panamá y Canadá en la gran final de la Nations League. Así es amigos, como recordaremos, la Selección de México viene de enfrentarse a su similar de Camerún en San Diego, California, y bueno, en esa ocasión amigos, no jugaron nada bien, ya que al final terminaron por empatar dos goles a dos, y bueno. Ahora, la Selección de México buscará sacar el triunfo para obtener su pase hasta la gran final y enfrentar a Canadá. Y bueno, cracks, el partido de la Nation League entre la Selección de Estados Unidos y México lo podrá seguir por la señal en vivo de, cracks, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.